El poder de la vida Nosotros los seres humanos podemos hacer cosas sorprendentes cuando trabajamos juntos. Dar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra experiencia a otras personas es una cosa admirable. Esto ayuda a que la vida funcione. Pero, hacer nuestro papel poniendo cuidado más en el resultado que en la gratitud de los demás, en el grupo más que en sí mismo. Cuando vamos más allá de querer reconocimiento y dejarnos a un lado la necesidad de estar en lo correcto, entonces verdaderamente el total es mucho más que la suma de sus partes. Con este tipo de cooperación no hay nada que no se pueda hacer. Como es dicho en el Tao del Viajero, creando alianzas, el sabio ayuda a sus compañeros. Dos pueden lograr lo que uno solo no puede. Cooperando en todo, él honra a sus compañeros. Cooperar es el séptimo poder. Dos pueden ver el tema. Noches, cada noche desde el nudo tendremos que dar. ¿Para qué vivir tan separados si la fiesta... Bienvenidos, estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Encuentro Nacional de Derecho Cooperativo en Diputados. La Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados realizó el Encuentro Nacional de Derecho Cooperativo como antesala del VII Congreso Continental, que se llevará adelante en San José de Costa Rica entre el 20 y 22 de noviembre próximo. Durante el encuentro, diputados nacionales junto con profesionales del ámbito cooperativo, desarrollaron e intercambiaron miradas sobre los avances y desafíos pendientes en el cooperativismo en la región. De esta manera intervinieron en el debate representantes de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina y de la Confederación Cooperativa, materia en la que la Argentina tiene un amplio y sostenido desarrollo desde fines del siglo XIX. El tema del cooperativismo es muy, pero muy importante porque hay un marco mundial que avanza permanentemente y constantemente con respecto a las cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda y está bueno que esto ocurra y está bueno que también veamos esta situación, que hay un cooperativismo mundial que avanza y que nosotros tenemos que estar a la altura de la situación por el hecho de lo que se viene, lo que se viene en el futuro, lo que se viene con el cambio de gobierno, lo que se viene en desarrollar y puntualizar esto que es el trabajo. Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas, de espacios, lo que hacen es enriquecer y también conocer las distintas realidades, haciendo hincapié muchas veces también en lo que hace la educación cooperativa. En mi caso he presentado un proyecto de declaración de interés de personas referentes de la provincia de Formosa que han estudiado toda su vida y que han practicado sobre la importancia de la educación cooperativa. Y bueno, en esa línea también nos parece que la educación cooperativa no puede dejarse de lado. Y bueno, y también entender por ahí que en algunas provincias, como la misma provincia de Formosa, se hace necesario que se haga más cooperativismo, de que más cooperativas puedan funcionar. El Congreso Continental de Derecho Cooperativo se realiza desde hace 50 años. Su primera edición fue en el año 1969 en Venezuela. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a ustedes que están acá, que han hecho posible todo lo que ha sucedido con nosotros. En las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. Gracias.